Buenas tardes, yo soy Luis Eduardo Cruz Huelvas, soy el director del programa de administración pública. Estoy invitando a los egresados del programa a que nos acompañen en el encuentro de egresados de la CUN el día jueves 11 de septiembre en las instalaciones de Compensar de la avenida 68. Ahí estará el humorista Ricardo Quevedo, Cejas Poblada, acompañándonos con una sesión de humor. Además tocaremos temas como de extensión, diplomados, varias situaciones que le van a interesar a todos los egresados. Hay cupos limitados, ustedes deben inscribirse en el correo de egresados.com.edu.co y deben estar pendientes para hacer su llegada a partir de las 6 y cuarto de la tarde. Muchas gracias.